El protocolo ICMP Entonces, nos dice que PIN es una de las herramientas fundamentales en redes disponibles PIN utiliza un protocolo que se llama ICMP O Internet Control Message Protocol Y que nos permite saber si tenemos conectividad con los equipos que están en nuestra red O en otra red incluso, necesariamente en la nuestra El PIN lo podemos utilizar tanto en Linux como en Windows Y nos da información también del tiempo que tardan los paquetes en llegar a su destino En el canal me parece que son 3 o 4 vídeos sobre PIN Podríamos hablar muchas cosas sobre PIN Que está muy bien que lo veáis Básicamente, me permite saber si tengo conectividad o no Con otro equipo en la red o fuera de mi red Entonces, igual, si yo abro la consola de comandos Todo el mundo se va a abrirla, ¿no? Me imagino que habéis hecho esto alguna vez, ¿no? Pues, comando PIN a la dirección IP que yo quiera Lo puedo hacer aún así, siempre a Google, pobrecito Puedo hacer a una dirección IP Lo puedo hacer a un equipo, lo puedo hacer a un dominio Lo puedo hacer a mí misma, ¿vale? Y esto me sirve para saber si tengo conectividad con otros equipos Pero también para resolver posibles errores que yo pueda tener en mi red Por ejemplo, imaginaos que yo me quedo sin internet Pues yo quiero saber, desde lo más básico Comprobar todos los puntos por los que pasan los paquetes, ¿vale? Desde mi equipo, mi tarjeta de red, el router Comprobar si tengo conectividad con otros equipos dentro de mi red Luego comprobar si tengo conectividad con el exterior Entonces, si yo quiero saber si mi tarjeta de red funciona Esta es para una de las cosas que se usa esta dirección de loopback Que en concreto, ¿vale? Es la 127.0.0.1 Me valdría cualquiera del rango, ¿vale? Pero por definición es esta Pero podréis ponerla 127.0.0.2 Y os valdría también Y yo hago esto Y sé que tengo conectividad conmigo misma Obvio, ¿vale? Es decir, que mi tarjeta de red funciona Y esto está relacionado, ¿vale? Con el tema este del modelo de las capas O Y todo esto Vamos a ir pasando por diferentes puntos Entonces lo primero que compruebo es mi equipo Funcionaría que pongas loopback Loopback, ¿vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Que hacer un pin Pero fijaros Con la cosa de que al hacer loopback, ¿vale? Aquí me devuelve el nombre de mi equipo, ¿vale? Porque aquí me lo está mostrando en formato IPv6 Aquí está en IPv4, en direcciones IP normales, ¿vale? Y aquí me lo está mostrando en IPv6 Y me da el nombre de mi equipo Y fijaros, otra cosa interesante aquí, ¿vale? Es que yo estoy enviando un paquete de 32 bytes Por defecto Que yo esto lo puedo hacer más grande, más pequeño, ¿vale? A lo mejor si quiero hacer un ataque de negación de servicio Pues me puede interesar que este número sea mayor Aquí me está diciendo el tiempo que ha tardado en milisegundos Y aquí el TTL, tiempo de vida Tiempo de vida del paquete, ¿vale? Que también son milisegundos 128 milisegundos Si a los 128 milisegundos este paquete no ha llegado a su destino Se pierde Y además esto me indica otra cosa ¿Vale? Me indica que lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo con un equipo de Windows Si aquí pusiera 64 Esto indicaría que sería un equipo Linux Porque tu router, el sistema operativo que tiene, está basado en Linux Yo ya he comprobado que mi tarjeta de red funciona Por si acaso voy a comprobar mi dirección IP Pero estoy haciéndomelo a mí misma también Como no me acuerdo, creo que era la 17, ¿vale? Pero pongo un ipconfig para saber cuál es mi dirección IP Pues mira, no, la 17 es la del otro, la 13 Pues hago un ping a mi propia dirección, ¿no? 192, 168.1, .13 Que tengo conectividad conmigo misma, que ya lo sé Lo siguiente que haría sería comprobar, ¿vale? Si tengo conectividad con algún equipo de mi red Entonces voy a hacerlo a una dirección IP De otro equipo que esté dentro de esta red Vamos a ver si me contesta ¿Vale? Me contesta porque está encendido ahora, ¿vale? Bueno, pues este equipo me contesta Así que yo dentro de mi red no tengo problemas No tengo ningún problema Mi switch funciona, ¿vale? Y todo lo que está dentro de mi red No tengo ningún problema, ¿vale? Pero mi problema inicial era que yo no podía salir a internet Entonces, lo siguiente que haría Sería hacer un ping a la puerta de enlace del router 192, 168, .1, .1 en teoría Si no sé cuál es Nuevamente haría un ipconfig Y aquí tengo mi puerta de enlace Así que tendría que hacerlo a esa dirección que os aparezca ahí Dependiendo la que tenga cada uno A mi router hago un intro Y veis, me aparece 64 Porque el sistema operativo de los routers está basado en Linux Entonces yo ya he comprobado que hasta mi router llego Entonces seguramente el problema estará fuera Será problema de mi proveedor de servicios Con lo cual ahora sí haría, por ejemplo, un ping a Google Tengo respuesta, ¿vale? Pero imaginaos que fuera eso, ¿vale? Que no tengo respuesta y es problema del proveedor de servicios Pues aquí me diría otra cosa Aquí ahora mismo todo funciona bien Pues chachipiruli Y aquí nos da otro número Pero porque aquí ya tiene otra connotación diferente, ¿vale? A la que tiene dentro de mi red Bien, entonces este protocolo O sea, perdón, este comando ping Pertenece a un protocolo Hemos dicho que se llama ICMP Luego tenemos modificadores, ¿vale? Para cambiar cosas y tal Pero eso ahora me da un poco igual Y me sirve, ¿no? Pues también para ver latencias, ¿vale? Que pueda haber retardos, ¿no? En la llegada de los paquetes y tal O para ver, por ejemplo, pérdidas de paquetes Que pueden ocurrir intermitentes, ¿vale? Vosotros veis aquí que nosotros hemos enviado cuatro paquetes Tenemos que recibir la confirmación De que esos cuatro paquetes se han enviado Que no se haya perdido ninguno Que os puede pasar que se han enviado tres Perdón, que se han enviado cuatro Que se han recibido tres Y que se ha perdido uno Sí, ya lo veremos Tenemos a nuestro señor protocolo TCP Protocolo de control de transporte ¿Vale? Que en su cabecera tiene una cosa Que se llama el número de secuencia de los paquetes ¿Vale? Es decir, que va enviando los paquetes Digamos, como en orden El cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro ¿Vale? Entonces, si un paquete Este protocolo, además Una de las cosas que tiene Es que es confiable Y recibe un acuse de recibo ¿Vale? Que se llama así Un ACK ¿Vale? Entonces, cada vez que un paquete llega a su destino Él recibe su ACK De que ha llegado Si no recibe este ACK Pues entonces lo que hace es reenviar el paquete Porque se asegura de que todo llegue a su destino Aquí está haciendo un PIN Con otra cantidad ¿Vale? Está haciendo desde un Linux O el que sea Ubuntu, Kali, el que sea Entonces, la diferencia también De hacer un PIN Entre Windows y Kali Es que Windows Por defecto Solamente envía cuatro paquetes Si yo quiero que envíe más Se lo tengo que especificar Y Linux Manda de forma continua Todos los paquetes del mundo mundial Hasta que tú lo paras Con Control-C Entonces, nos está diciendo Que está haciendo aquí un PIN ¿No? A esta dirección IP privada Que nos informa ¿No? De que se han enviado seis paquetes En este caso, ¿no? Y que todos han sido recibidos En un tiempo medio, ¿no? De cinco con tres segundos, ¿no? Que es lo que nos viene aquí Otra cosa Que podríamos comprobar, ¿vale? Muchas veces También puede ser un tema O tenemos a lo mejor servidores de dominio, ¿vale? En nuestra empresa y tal Y queremos funcionar Comprobar, perdón El funcionamiento De esos servidores de dominio Por lo mismo En mi caso Si no sé cuáles son los que tengo Hago un IP config Espacio barra all Que me muestra toda la configuración TCP y IP Y son estos, ¿vale? Los DNS que tengo ¿Vale? Que son los de Vodafone Los de Oro Pues haría un PIN también ¿Vale? Pues para ver si el servidor De nombres de dominio Me responde Para comprobar Si mis DNS están funcionando Porque una de las razones Por las que puede ser Que no navegue ¿Vale? Es porque no estén funcionando Los DNS Sin DNS Yo no puedo funcionar Porque mi equipo acordaros Que no sabe ir al corte inglés Que sabe ir A las coordenadas Del corte inglés Que es la dirección IP Pero no al nombre En concreto Ya está Entonces vamos a darle aquí Y aquí Bueno, ahora Le tenemos que decir aquí Bueno, vamos a ver las preguntas ¿Vale? Porque le tenemos que hacer ahí Un PIN ¿Vale? A la dirección IP Entonces ¿Qué protocolo usa PIN? Pues ICMP Dice ¿Qué sintaxis tiene el comando PIN Para esta dirección IP? Pues tal cual ¿No? PIN 10.10.10.10 Y entonces Lo que tenemos que hacer aquí Si no recuerdo mal Era algo de eso ¿No? Dice Bueno, en este caso Vamos a hacer ¿No? La misma cosa Pero haciendo PIN A el 8.8.8.8 Que es la DNS De Google Así que tendremos que poner aquí ¿No? La dirección IP ¿Vale? 8.8.8.8 Mandar la solicitud de PIN Y aquí tenemos nuestra flag Hay más comandos ¿Vale? Relacionados con este protocolo ICMP Entonces Del protocolo ICMP Que para que os suene Está en la capa 3 del modelo OSI Tenemos dos comandos El PIN Y por otro lado El Tracer Que me muestra la ruta Que siguen los paquetes Hasta que llegan A su destino Es decir El número de saltos O el número de routers Por los que va a pasar Hasta que llega a su destino Y ambos comandos ¿Vale? Son pertenecientes A este protocolo El Tracer Internamente Aparte de decirme Por cuántos sitios Paso hasta que llego a mi destino Internamente También está haciendo Un PIN ¿Vale? Lo que pasa que nosotros No lo vemos En Windows ¿Vale? Es Tracer El comando En Linux Es Tracer Rout Bueno Me sobra Esta r ¿Vale? Es Tracer Rout ¿Vale? Gracias por ver el video.